No sé que ya se pueden hablar del mundo, y eso es lo que nos detenemos con este proyecto de la Academia Bilbao. Muchísimas gracias, y bueno, gracias por escucharte, por la misma que les discusión a este proyecto. Y nada más, si tenéis preguntas, que seguro que os ocurrirán muchas, porque es la primera vez que presentamos esto en Bilbao, pues estoy encantadísima de poderos contestar. ¿Cuál es el táctil de todos? Bueno, pues el perfil de los jóvenes son jóvenes que estén comprometidos con su propio desarrollo personal, que tengan inquietudes, que de alguna forma sientan que necesitan algo más de lo que se les está dando en la educación reglada, que no tienen herramientas para saber dónde mirar, se lo tienen algo más. Nosotros vamos a hacer un proceso de selección, precisamente buscando este tipo de perfil, porque entendemos que son los que realmente se van a comprometer con nueve meses de trabajo en estas competencias. ¿Y qué formatos es? ¿Son nueve meses? ¿De qué manera? Mira, son en formatos con nueve meses, un día a la semana, los jueves, en talleres de tres horas. Y van a ser talleres totalmente dinámicos, nada que ver con la educación reglada, sobre todo van a ser muy, muy experienciales. Se van a utilizar herramientas que ellos no están acostumbrados a manejar. Y, bueno, además de los contenidos, yo creo que el grupo también les va a dar mucha fuerza, seguridad y les va a potenciar mucho a los propios chavales, porque realmente, pues bueno, hoy en día con el tema de la hiperconectividad, precisamente no tienen herramientas para mirar adentro, para ver cuáles son realmente sus talentos, cuáles son sus inquietudes, etc. Y, bueno, pues con las nueve horas de diagrama que van a tener, va a ser un punto de partida que les va a tener. Es un programa que es un programa. Yo ya os voy a ver en Facebook y... Yo ya os voy a ver con vosotros, la verdad, que... Estamos en esa fase de difusión... Yo ya estaba ahí viviendo y para que se lo puse, pues un regalo. No, lo vamos a seguir con detalle, hay personas como Daniel, Irazola y demás, es una garantía, pero yo aquí, haciendo un poco el papel de Chipi, que hoy no está, pero también en nombre propio, Pero creo, Verónica, que el tema del enneagrama no tiene una validez científica reconocida, salvo como un test de personalidad. Yo creo que educativamente esa referencia no es valiosa, es negativa, incluso, porque el enneagrama lo trajo Gurdjieff hace más de 20 años y hay un, o sea, mira por favor el vídeo de resultados empíricos, de pruebas, digamos, que demuestran la validez de determinadas herramientas, así como la PNL, la promoción no lingüística, etc. Bueno, el enneagrama como un test de personalidad puede servir, pero el uso educativo que se ha hecho en el enneagrama está denostado en la literatura científica. O sea, que creo que es una mala referencia. Otra cuestión es que sucede como un elemento más, pero comenzar, no lo iba a decir, pero como has insistido, en las nueve horas iniciales en torno al enneagrama, yo creo que es una referencia que muchos dejarían de leer ahí. Bueno, yo no veo el enneagrama solo como un test de personalidad. Pues solo como test de personalidad puede tener alguna validez. Eso es lo que dice la literatura. No sé si Teresa o... Es un tema que hay que revisarlo, yo lo he visto con la documentación, con detalle de la academia, que parece interesante, va a ser un pilotaje excelente, las condiciones... Antes también comentamos en unos minutos que hemos tenido ver cómo extenderlo para que no solo alcance a 25, si hay alguna otra forma también de hacerlo llegar, pero lo del enneagrama... O sea, Chip hubiese saltado ya, hubiese saltado, lo digo, no sé, no como una opinión personal. Sí, si habéis trabajado con la herramienta. Yo he trabajado con la herramienta, a mí me ha permitido tener un conocimiento profundo de mí misma. Bueno, he podido ver cuáles son mis luces y mis sombras y cómo trabajar hacia mis luces. Me ha permitido desarrollar unas relaciones conmigo, con mi familia y con mi entorno, pues mucho más sano. Y esa es mi experiencia personal, aparte de, bueno, pues realmente también lo que le ha supuesto a Borja de la Seca y el contacto que yo tengo con él. Y bueno, que la gente con la que trabaja con la herramienta. Esa es mi experiencia. No, es verdad que ayuda a muchas personas como ayuda a muchas personas otros efectos placebo o cualquier clasificación y demás, pero atención a esa fundamentación. Pero realmente cuando uno hace un test de personalidad, cuando uno lee un simple libro de enneagrama, efectivamente genera mucha confusión. Porque dices, no, si yo me veo en este tipo, me veo en otro, etc. Por eso el enneagrama es, desde mi punto de vista, una herramienta y es un proceso a trabajar propio e interno, donde nadie afecta o tiene que afectar a nosotros. Pero bueno, aquí tenemos muchos escépticos, científicos y demás. Y el escepticismo a veces, o sea, podría ser un hándicap, pero bueno, es un comentario. Tenemos que seguir un poco, lo digo para que no haya desbandada. Primero, a Javier hay que pedirle a ver si posponemos un poco. En el programa hemos puesto también unas conclusiones que había sacado Javier Merino y que las tenéis ahí, pero igual ahora no sé si por ir terminando, para que no haya... Susana, ¿lo dejamos para la siguiente o...? Sí, perfectamente. Sin problema. Sí, sí, sí. Lo que ha hecho, bueno, lo he leído, me ha gustado muchísimo. Yo creo que había que dedicarme, no como un punto, después de cualquier charla de cualquiera, sino como tema central. Pues es algo que tenemos que decidir ahora. O sea, ¿cuál es la quinta sesión? Yo la verdad es que no he venido por nada preparado, porque después de revisar todo lo que hemos aportado, me ha parecido una pasada. He contado 29 ideas, digamos, un poco desligadas, pero había algunas más que estaban... Me parece una sobrada. Lo que hemos sido capaces de hacerlas es el interior. Hay algunas de ellas que están unidas. Es decir, hay, pues, dar puntualidad a saspiante a través de las redes sociales, del streaming, de no sé qué. Hay algunas que están unidas, pero no sonía muy bien.